Tía, ¿sabes que las dos princesas se van a enfrentar en el torneo de tenis? Vamos a apoyar a la sobrina No, vamos a apoyarla Princesa, tú puedes Princesa, tú puedes Mire, tía, que el otro mismo le está ganando a las princesas ¿Va a atrapar a alguien? Sí, mija, parece que el otro fue a Shoe Él andaba por este lugar Uy, papá, sí, es muy cierto, vamos a verla Señora, ¿quién atrapó? Ay, Shoe, que se me está poniendo la comida ¿Tú crees que en este bosque Shoe se va a esconder de nosotros? Tú no sé, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando a las escondidas ¿Pero con quién? Si no hay ni otro niño Hay una bruja, sí, señora, que ahí está, ¿sabiste? Dios, no, 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 te estás casando para llevarte con ella Sí, Jonathan, mejor vámonos, ven Vámonos, entonces, Ceci Ceci, ¿qué es? Jonathan, esto es oro Oro, de verdad, ¿pero cómo? No sé, pero está aquí pegado ¿Cómo lo podemos despegar aquí? Vámonos, antes No, Ceci, y si ese es el oro del duende No, Jonathan, aquí no hay ningún duende De verdad Aquí están los oros pegados A ver, saquémoslo No sé, Jonathan, anda a ver algo para poder despegar el oro Oye, pero mira, aquí, miren ya Ese es el cuidador del oro El guardián de la bruja Mira, ¿qué hacemos? Vámonos, vámonos por acá Viene, después Viene, después Viene, después ¿Tú crees que la señora lo dejó ir a propósito? ¿Te diste cuenta que alguien se está bajando de esa resbaladera? Sí, yo creo que es el hijo de Chuqui Uy, no, vamos a decirle que no se baje por ahí porque se puede caer ¿Por qué cuida a tu hijo porque se puede caer? Chuqui, cuida a tu hijo porque se puede caer Mira que no le importa y el niño se cayó ¿Tú crees que el niño se cayó? Papá, ¿qué vamos a comer hoy día? No tengo plata, mija Otra vez, papá, no vamos a comer nada ¿Vio a esa señora de allá? Y como ven, esa señora estaba feliz porque tenía zapatillas nuevas Pero lo que él no sabía es que esas zapatillas eran de una bruja ¿Tú crees que la bruja se llevó a esta señora? ¿Qué estás haciendo? Le estoy peinando al mobo No, yo, Antón, el mobo te va a enamorar Sí, ¿verdad? Sí, yo, Antón, porque el mobo enamora a las personas para que se vayan con él No, no creo, mira, mira Sí, yo, Antón, mira, mira que te está viendo ya No, no creo. No, no creo que te está